Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360, con las noticias más importantes del día. El perito Julio César Mori Donaire no es el único que ostenta la militancia de un partido político. También el contador público colegiado Javier Roberto Tapia Torres pertenece al Partido Socialista y falló a favor de Alan García, señalando que no hay desbalance patrimonial. Al respecto, Jorge del Castillo dijo a correo que el procurador Julio Arbizú ha venido manejando este tema con medias verdades y guardando silencio sobre el segundo perito. El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió esta mañana a sus fans al afirmar que se retiraría de la música. Bieber, quien era entrevistado por una radioemisora estadounidense, aprovechó los micrófonos para señalar que necesitaba darse un tiempo lejos de la música. El ídolo canadiense agregó que su trabajo ha sido arduo en las últimas semanas y que por eso era hora de hacer una pausa luego de varios años de carrera. Se especula que Justin podría haberse visto motivado ante el deterioro de su imagen en los últimos meses por escándalos con prostitutas, agresiones, delitos e incluso faltamiento de respeto a los símbolos nacionales de los países que lo acogían. Es momento de reconocer la noticia deportiva. En una dramática definición por penales, Universitario de Deportes se coronó como campeón del torneo descentralizado 2013. El encuentro había terminado 1 a 1 en los primeros 90 minutos y el empate se prolongó durante el tiempo suplementario. En la tanda de penales, Néstor Duarte anotó el gol del triunfo, permitiendo que Los Cremas obtenga su título número 26. Usted puede seguir informado a través de los portales web de los diarios Correo o Joel Bocón Yajá. También puede seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga una muy buena tarde. Permiso.